Bueno, Zarathras, nada mal De momento, tres festivals, Zarathras Obviamente faltarían muchas cartas Que no están en este banner, Delieri Celdris, cosas por el estilo Está por ahí mi madre Hola mamá, ¿cómo estás? Hola madre Son unas mierditas Zarathras es muy bueno Zarathras es muy, muy bueno Sigo esperando tu OnlyFans, si me hago OnlyFans ¿Alguno paga? De verdad Fuera coñas Fuera coñas, gente, si me hago OnlyFans ¿Alguno de vosotros pagaría? No, no, no Que no me saca nada, yo paso, yo paso Nico No, 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 que no me saca nada Yo sumoneo en mi cuenta Zarathras es malísimo ¿Qué va? Zarathras es bastante buena carta Yo creo que son Memes, gente Me abro un OnlyFans, eh Que poco, poco me cuesta Yo me abro un OnlyFans Yo no descarto pagar lo mínimo un mes Por los Memes Joder, estoy suscrito a los OnlyFans de Kacessin Que ha subido una foto de su pie Si está en tu cosplay de Minato Buah, gente, tenéis una sorpresa dentro de muy poquito, eh Tenéis una sorpresa dentro de muy poquito No tengo para el Prime, pero para el OnlyFans sí ¿Cuántos King han salido? King solo uno, por desgracia Pero vamos bastante cargaditos Vamos bastante, bastante cargaditos Pero hablamos de uno o dos pies Eso ya es a petición O sea, si tienes el OnlyFans de Tier 1 Es un pie Si tienes el OnlyFans de Tier 2 Esos son los dos pies Y luego ya un poco de pantorrilla En el caso de que tal Eso, cuidado, OnlyFans Se hace sumos con los pies Joder, macho, tenéis problemas, eh Bueno, tocaba un poquito de estampada, eh Después de los tres en Tinereta prácticamente En menos de 300 Hemos pasado de las 300 Hasta las 480 Con bastante Bastante sad Tier 5 con las con mods Los pies de Mark Pensad en eso Loco, no digas cosas Que luego no vas a cumplir Nivel 3, 3 piernas Créedme que mi tercera pierna No llega al suelo En cuanto está el OnlyFans Tendríamos que pensarlo, gente Hay que barajar Hay que barajar posibilidades Con pelitos y todo ¿Hawk? Es cosplay de Drieri Os imagináis Sería bastante desagradable ¿Vendes calcetines? ¿Usados? Maybe ¿Qué tier 3 de Mark? O sea, ¿qué pies de Mark? Tier 3, OnlyFans Insulto personalizado de Mark A mí eso no se vale lo que se pague Nos estamos estampando, gente Agua de café ¿Queréis agua de café? Me baño en agua y la embotello Y la vendo ¿Cuántos vídeos sacarás de esto? Ahora con el trío de LR Pero con el trío de festival Tal cual Oye, pues el vídeo del Dokkan Ha gustado bastante Yo lo agradezco, gente Porque no me esperaba Ni muchísimo menos Que tuviese apenas visitas Que al fin y al cabo Es un contenido Que no hago nunca O sea, no me esperaba Que la gente buscase Dokkan O que encontrase Dokkan En mi canal O que mi canal saliese Cuando hago algo de Dokkan Estamos perdiendo el mojo, gente F4K Tier 4 fotos con los pies de carro Cuidado Eso ya es un crossover Bastante gordo Tira en el Pokémon Master Sí, hombre Pegar bolitas le gusta a todo el mundo Sí, supongo que sí Joder, macho Menuda tandita En esta tanda de 300 Han sido todas Prácticamente todas Excepto zanatras vacías ¿No? Creo que sí Pero bueno Otro festival de aquí ¿De aquí qué puede salir? Todo, ¿verdad? Sí, de aquí puede salir todo Pero va a salir otro Los Vayne O sea, que estoy bien Se ha intentado A ver, la cuenta La cuenta estaba muy bien Hasta hace 300 diamantes Lo cual Bueno, me pone un poco triste Counter Joder Los Vayne azul Los Vayne de pelo corto Si gasto mis KC coins En un multi Lo haces en tu cuenta A ver Tú decides Dónde tengo que tirar El multi Literalmente El El canjear Pone multi Donde tú quieras O algo así Elige un banner Donde tenga que tirar No sé exactamente Pero vamos Que serías Grandísimo Y joder Si me hicieses Hacer eso ahora Estaría feo Estaría bastante feo Joder Joder ¿Qué es que va a dar en PvP Con los Hendrickson 6 de 6? Sí, ¿verdad? Hendrickson es gratis Sí, pero el verde Este no Bueno, lo puedes comprar En coinshock No, pero El verde es gratis Vamos Pecadito Va Pecadito 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 No olvidéis que es un banner De poco ¿Qué es? ¿Un 5% SSR? No me acuerdo Necesito tarjetas Para la cuenta Ramita, ¿eh? Cuidado Imagina tener los 200 diamantes Y aquí alguien Caje un multi Y te lo hace tirar En la parte 1 Estaría feo, ¿eh? Estaría bastante feo ¿Vale? Tercer Personaje 4% Ahora lo miramos 4% Pues no es Un gran porcentaje SSR, la verdad Es poquito Debería se haber parado Con las 300 Debería ¿Vamos? Eh, eh Remontamos, gente Remontamos Remontamos Solecito Pecadito Recordad que es una cuenta Sin tocar Queda la historia Queda todos los eventos De aquí se pueden sacar Un montón de diamantes Así que quien la toque Por mucho que esta cuenta Se quede a cero ¿Qué va a ocurrir? Eh, está bien Está bien Está bastante bien Merece la pena Creo que una vez saqué Un multi 4SR Yo creo que sí, ¿no? O fueron de 3 solo No me acuerdo 2, 2, 2 No confiad Gente, por favor 2 y el fake out Está bien Terrible Ahora lo vemos Yo saqué 1 de 3 Yo creo que saqué 1 de 3 Pero os juraría Que saqué 1 de 4 Mi niño ¿Vale? ¿Vale? 2 de 6 King 2 de 6 Puede salir otro King aquí Sería bastante bonito Elidiosa 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 2 de 6 Un muy buen multi No ha sido No ha sido con los Vayne Cosa que me ha dado Me ha dado un poco de rabia Pero 2 de festival En un multi E Nada mal Nada mal Nada mal F suerte en global Gente Que yo tengo suerte Vaya donde vaya No os preocupéis No os preocupéis Ojito Nos hace Hugo ¿Sortearás esta cuenta? Sí, lo haré por Discord Por Discord O por Twitter O por YouTube Por favor Seguidme en las redes sociales Por favor Que tengo que ganar dinero Nadie ¿Quién cajería? La verdad es que Este nuevo personaje Gente Mola un montón He empezado que flipa Hasta desinflado muchísimo Y ahora otra vez para arriba ¿Crees que otra vez para arriba? Empezamos a tirar para abajo Otra vez Quiero más animaciones De los Vayne Esa es la que mola Compran los Vayne Si los Vayne ha salido Espero tener tu cuenta Cuando salga los Vayne Ojalá O sea, tener tu suerte Ojalá tenerla yo también Le salen dos festival Dice que le molesta Que no ha sido también los Vayne No tienes vergüenza Pero que es para vosotros Pensad que yo quiero Que salga bien para vosotros ¿Qué se hace para participar En el sorteo? Lo decidiré Y lo diré Insisto Por Twitter Por Discord Por YouTube Es que no sé No sé qué haré Así que por favor Estad atentos y ya está No, no ¡Vamos! Canicas Las quité No quiero más canicas Me ha aburrido las canicas Me cansé muy rápido De las canicas Bastante rápido De las canicas Not Not Guapo He estado esta mañana En tu directo Un ratillo No he charlao He estado ahí de incógnito Pero Como siempre Hay desde las sombras Apoyando Guapetón Bienvenido Guapo De verdad que os recomiendo Seguir a Not Es un grande Hace directos todas las mañanas De Grand Cross Bueno, prácticamente todas las mañanas Os recomiendo seguirlo Que es un grande De verdad King Casi Como no tengo cuenta igual a esa No voy a participar Para que todos tengan la desbordilla Maravilloso Obviamente la gente Que no vaya a tocar la cuenta Por favor que no entre O sea que no entra el sorteo O barra tal Por favor que no ¡Eh! 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 Lo he visto! Lo he visto La he visto ¿Quién para verlo? Not Spiderman Not barra baja Spiderman Acaba de hablar por ahí Bueno Not barra baja Spiderman barra baja Acaba de hablar por ahí Por ahí arriba en el chat Clicad en su nombre Id a su canal Y dejad el follow Que es un grande Una grandísima persona Y un gran streamer De verdad ¡Fuera! Como me gusta de verdad Me pone cachondísimo Esta animación Es un placer Que esto no te garantice Dos SSR Me cabre ¿Cuál elegirías en las 900? A ver supongo que Vosotros decidiréis No lo haré No lo haré No, sí que lo tengo que hacer Decidiréis vosotros Haré una poll Y decidiréis vosotros Animación de los Bane Con los Bane Será andaluzo a puntos Es muy salado El no Me dijeron que si enteras la cola Sacas a medida 6 de 6 Si enteras la cola Puede rentar Este mierdas No Este es el señor de la peli ¿No? Yo lo llamo Yo lo llamo el Hendrickson De la peli Y todo el mundo Pero que hace Que no es Hendrickson Pedazo de gilipollas Me da igual Hendrickson de la peli Si soy peruano Tengo más posibilidades A ver Complicado Pero podemos intentarlo Canjea misiones Para cristales extra No, pero ya no tiraré más Eso ya es para la gente Que Que reciba la cuenta Dos multis Gente Y se acabó Dos multis O es este el último Es este el último No Triste Por favor Danos uno SSR Aquí Sería bonito Vamos Vamos Cerramos con SSR Buena idea Al final pilla los Bane Y te llevas a los 3 2 de 6 Yo creo que es mejor eso ¿Qué te pareció el final del manga De Anaratsu? Me Igualmente no habláis No habléis de esto Lo digo por si acaso Recordad no hablar de cosas De manga Y cosas por el estilo Porque hay gente En el chat Que pueda no haber las No conocerlas Vaya Pero sin más Me Bastante me Si yo no la cuenta Puedo cambiar Por una salida De América Supongo que sí Ojo que está Hawk Cuidado Había pocos SR Habían pocos SR Estaba Hawk No me he fijado Pero tiene que ser Elisabeth o Meliodas También es cierto Que puede ser El Meliodas Pocho Puede ser El Meliodas rojo Y no sé Si hay alguna Elisabeth más Bueno Vamos a ver Es que quiero ver La animación Del Meliodas Tirando El El La Loss Bane Ahí está ¿Cuál es tu mandamiento Favorito? King Triste gente Triste A ver triste Obviamente no estoy triste ¿No? Pero Entonces pillamos a Meliodas ¿No? Para tenerlo Dos de seis Voy a hacer una pol Igualmente Pero yo creo que es mejor Pillar a Meliodas Ah Los Beino King Mira ya la han puesto Rubito Va ganando el Rubito Y me da a mí que va a ganar el Rubito Podéis votar en el chat Gente Llego bien ¿No? Un poco La verdad La verdad es que sí Luke Un poquito bien Llego por al final Vaya Te has perdido un Multi Que XD Te has perdido un Multi Que XD La gente no sabe lo bueno que es el King El King es una locura El King es una completa locura Bueno Ha salido Meliodas Así que pillamos Meliodas Ganó el Rubito Gente Ganó el Rubito Ha estado increíble O sea Ha estado bastante bien O sea Yo creo que Que si Es que claro Han salido muchos festivals Con la tontería O sea Han salido muchos festivals Con la tontería Han salido Seis Siete festivals Si llego con esta suerte A los Vayne Me lo saco 6 de 6 Y me sobra un Dupe Para cuando salga La Lidiosa Cuidado 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 ¡Gracias!